La Fiscalía General de la Nación informó que gracias al trabajo articulado con la policía y medicina legal fueron encontradas las 10 personas que habían sido reportadas como desaparecidas durante las jornadas de protesta en Bogotá. Según el Ente de Control, tras el aviso de las presuntas desapariciones, fue activada la búsqueda de las personas en centros hospitalarios, estaciones de policía, CAIS y bases de datos. La Fiscalía afirma que dadas las personas fueron halladas todas estas personas. No obstante, Noticias Capital se comunicó con la personería de Bogotá y la entidad insiste en que hasta hoy no han recibido respuesta de la Fiscalía sobre la denuncia hecha acerca del paradero de cuatro personas ni ninguna prueba de supervivencia.